Recibe este nuevo día con paz, con tranquilidad, con calma, visualizando y decretando como quieres que sea tu día. Muy buenos días, te doy la bienvenida al día 8 de tus meditaciones diarias. Soy Connie Garrido, tu instructora de meditación y te recuerdo que este mes estamos trabajando el poder de la mente subconsciente. Estamos trabajando una meditación semejante a la meditación Hapa y estamos haciendo un tipo de respiración digamos que gutural con los bronquios, con el pecho, con la garganta para limpiar tu caja toráxica, tus pulmones, tu pecho. Bien, pues vamos a comenzar realizando este cambio en nuestra actividad y en nuestra mente que requiere la actividad de la meditación. Es decir, quitar ese switch en el que estamos todo el día como en automático, ese switch en el que estamos ausentes, en el que estamos haciendo casi todas nuestras actividades pensando en otras cosas. Vamos a empezar a traer nuestra mente a este momento presente y la mejor manera es empezar a usar nuestros sentidos, empezar a concentrarnos en los aromas. Si pusiste tu incienso, concéntrate en el aroma del incienso, concéntrate en los sonidos, observa los colores que tienes a tu alrededor. Si hay alguna superficie, tócala para usar tu sentido del tacto también y si es posible, si hay algún alimento cerca, prueba algún alimento suavemente para usar tu sentido del gusto y empezar a transportarte a este momento presente, a estar en el aquí y en el ahora, en la tensión plena con todos tus sentidos, a empezar a realizar este ritual sagrado en el cual te ubicas en tu ashram o en tu espacio de meditación, en ese lugar en tu hogar que más te agrada y que mejor te puedes concentrar y vas tomando tu posición sentado, sentada, colocas tu espalda erguida, tu cara levemente inclinada hacia adelante, doblas tus piernas o como mejor te acomode. Recuerda hacer de vez en cuando el ejercicio de la mariposa, que es juntando las plantas de tus pies y bajando y subiendo tus rodillas para ir adquiriendo cada día más elasticidad. Ya pronto tendremos en el canal las clases de Kan Yoga, que es un yoga parecido al Tai Chi, que nos ayuda a tener elasticidad, a equilibrar nuestras energías y a poder ayudarnos también en el aspecto de la meditación, porque el Kan Yoga nos ayuda a equilibrar y circular la energía detenida en el cuerpo. Ya pronto te lo estaré anunciando con calma para que puedas ir viendo las clases de Kan Yoga también en este canal. Bueno, pues ya que tienes tu espalda erguida, tu posición correcta, prepárate para saludar, recordando una vez más que el saludo debe ser de manera consciente, que no puedes hacer nada de manera robotizada en meditación, que tomas conciencia plena de este saludo sagrado. Saluda, junta las palmas de tus manos y realiza una leve reverencia de respeto. Saludo mi yo superior, saludo tu yo superior. Y poco a poco vas preparándote para iniciar tu trabajo de respiración. La respiración es la piedra angular de la meditación. Nos permite cambiar nuestro estado de ánimo, acallar nuestra mente y traer infinidad de beneficios. Recuerda buscar en el blog, en mi blog, que encontrarás también en el cuadro de información de este video, los 100 beneficios de la meditación o las 100 razones para meditar, para que vayas conociendo por qué y cuáles beneficios vas obteniendo poco a poco con estas meditaciones. Te voy a leer hoy algunos, que la mayoría tienen que ver con la respiración, tienen que ver con la práctica de purificar pensamientos y sanar emociones. Tres ventajas fisiológicas. Se baja el consumo de oxígeno, disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la frecuencia cardíaca. Tres ventajas psicológicas. Construye la fe en ti mismo, aumenta el nivel de serotonina que influye en el humor y el comportamiento y resuelve las fobias y los miedos. Y tres ventajas espirituales. Ayuda a mantener las cosas en perspectiva. Alcanza la paz mental, la felicidad. Ayuda a descubrir tu objetivo en la vida. Estos son solo algunos de los 100 beneficios de la meditación. Bueno, comenzamos con la respiración. Uno, toma aire suavemente en tres o cuatro tiempos, como mejor te acomode. Uno, dos, tres, retene un momento y suelta. Suelta con tu garganta, con tu pecho. Limpia tu tórax, tus pulmones. Las pasajas de observación después de cada respiración son de suma importancia. Pues es ahí conforme nos vamos dando cuenta de cómo nuestro ritmo cardíaco empieza a cambiar. Nuestra respiración empieza a volverse más suave, más profunda. Y todo ello nos permite ir conectando con nuestro mundo interior. Toma una nueva respiración. Toma una respiración. Uno, dos, tres, haz una pausa y suelta. Toma una respiración. 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 Toma tu tercera respiración Más suave, más profunda Uno Dos Tres Retén un momento Y suelta Su creación es respondida debido a que la mente subconsciente es un principio Y por principio considero a la manera de obrar de las cosas Por ejemplo, el principio de la electricidad es el que trabaja de un potencial más alto a un potencial más bajo Usted no cambia al principio de la electricidad cuando la usa Pero cooperando con la naturaleza usted puede producir cosas maravillosas y descubrimientos que la humanidad agradecerá de mil maneras Su mente subconsciente trabaja de acuerdo con la ley de la fe La fe de su mente es la ley del pensamiento Esto significa creer en la manera como su mente trabaja Todas sus experiencias, eventos, condiciones y actos son las reacciones de su subconsciente o sus pensamientos Recuerde, no es la cosa en la cual se cree Sino la creencia que usted tiene en su propia mente lo que le trae resultados No acepte creencias falsas, opiniones, supersticiones, miedos de todas clases muy difundidos en el mundo Comience a creer en las verdades eternas En las verdades de la vida que nunca cambian De ese punto en adelante, usted empezará a moverse hacia arriba en la conquista de sus propios éxitos Día 8 Nunca uses los términos yo no puedo, no puedo comprarlo Tu mente subconsciente lo acatará literalmente y te impedirá realizarlo Debes decir, puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente Los resultados no se harán esperar Hoy trabajaremos una misma frase en todas las repeticiones Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente Y yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente Yo puedo hacer todas las cosas a través de mi mente subconsciente Y yo puedo hacer esas cosas a través de mi mente subconsciente Amén. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. toma una respiración suavemente inhala exhalando abriendo los ojos comenzando a observar las cosas a nuestro alrededor observando detenidamente estos momentos de quietud de calma, de paz estos momentos que son como magia de la vida pues estamos en el aquí en el ahora, en plena conciencia trayendo salud crecimiento, bienestar a nuestra área física emocional y espiritual da gracias como siempre y escoge tu mejor sonrisa para continuar hoy tu día y para transmitirla a tus semejantes gracias namasté hermoso día para ti gracias por ver el día y gracias por ver el día